Sobre este asunto de la saturación de los hospitales, efectivamente estamos en la fase de ascenso rápido en el número diario de casos y vamos a seguir teniendo más y más y más casos de enfermedad, personas que requieren hospitalización y también personas críticamente enfermas hasta llegar al punto cumbre de esta epidemia, por lo menos de este primer ciclo epidémico que se ha estimado que podría estar en mayo, rumbo a la segunda semana de mayo. Pero su comentario lo aprecio mucho porque me lleva a visualizar que las unidades de salud todavía no están completamente identificando que no tienen que resolverlo todo ellas mismas. Esto lo tenemos previsto, lo hemos estado trabajando para tener los mecanismos de coordinación y respaldo, aún dentro de una misma institución, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es donde mejor funciona el sistema de referencia y contrarreferencia. Este es un mecanismo en el que las unidades de salud liberan su exceso de demanda, aún en condiciones no epidémicas, hacia otras unidades de salud cuando se están viendo rebasadas. Desde luego es aún más importante en una epidemia y vamos a tomar cartas en el asunto para que esta información llegue a cada una de las unidades de salud de todas las instituciones y entonces se puedan respaldar y canalicen a los pacientes.